Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora En el barrio de la Vilama, murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía, voy a verla a echar su historia Y al palito de esta altura, pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, no pasaron a bajar la esquina Iba por unas cervezas, algo mal a la cantina A los primeros balazos, se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo, como clavoza herradura De ti Juana saliendo, por un orden de aprecio Que dictó la judicial y siempre se les dudó Porque vengar a un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegres A todo un hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós, adiós, rechazó de la Isla Má Adiós, Virgen Figuero Dos enemigos a muerte, en un lugar se encontraron Carlos traía su pistola, Pedro estaba desarmado Carlos le dijo te espero, quiero que vengas armado Pedro salió como un rayo, y regresó de volada Pero cuando regresó, no quiso darle la cara Llegó tirando balazos, y lo asesinó a la mala La mecha ya se prendió, no la podrán apagar Tres armas de alto poder, buscan a un criminal Dicen que caiga, quien caiga, a Carlos van a vengar Carlos Ibarra el caqui, así le decía a su gente Tenía poder en la mafia, por ser muy inteligente Es el mejor requisito, para el narcotraficante A los narcos de San Diego, el caqui los comandaba Era el dueño de la droga, que al otro lado pasaba La traya de Nayarit, de Culiacán y Tijuana Tiene que ser a traición, para matar a un valiente Se necesita valor, para matar frente a frente Vayan cavando una tumba, alguien tendrá un accidente Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre, y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras, su nombre es reconocido Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan, como agente federal Hace sonar su R15, cuando escucha una canción Que escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares, le gustan de corazón Horror le hacía el uniforme, que porta de federal Trae una 45, con su escudo nacional Y un R15 cortito, pa' defensa personal Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa El Chompir hace su apodo, por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes Muchos se han equivocado, al pensar que es traficante El cabo sauce de sombre, respetado y muy formal Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas, se oye el grito de presente Mientan al cabo sauce da, y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores, porque sale de repente Escuchen este corrido, de un pistolero de fama Por el norte conocido, como el tigre de Tijuana Decían algunas personas, que ya tenía muchas vidas De Texas a California, su fama era conocida También le hacía el contrabando, de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado, pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron, con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron, porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia, lo he guiado a romper la frontera Pero tenía en su conciencia, una venganza muy negra Con el demonio metido, preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro, y mató a cuatro cherifes Al tigre lo asesinaron, a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron, de nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana, pero cumplió su venganza El pistolero de fama, y aquella horrible matanza Yo con la banda así me divierto, y al que se muere, pronto lo encierro Pa' que llorarle al que no escucha, así le dice el famoso tonifierro De la famosa tierra caliente, como han nacido hombres valientes No les importa nada la vida, y de esos hechos están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador, de donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no duden, se lo deben de creer A extraño a Tony, jamás se animan, todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben, que nunca engañan, ni de donde quieran Tony, viéndose que muere Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más lucha, van derechito al altar Ya me despido, de Michoacán, pero no crean, que me despido Yo, amigo, les doy el consejo, que no se enreden con tonifierro Hay estado de Durango, yo te brindo mi ternura Eres grande por tu gente, no cabe la menor duda En esta ocasión le canto, a una gente de las tuyas Vicente Chayde se llama, un hombre a carta cabal Estos versos que le canto, en la historia de quedar Vicente mi gran amigo, te mereces esto y más Su vicio es tener amigos, y saberlos conservar Con su sonrisa en los labios, a todos sabe tratar Pero aquel que lo traiciona, también le da su lugar Quisiste ser hombre grande, y Dios te lo concedió Ahora te toma de ejemplo, la gente de tu nación Y a todo aquel que le sirves, te trae en el corazón La vida no es la difícil, lo difícil es vivirla Así le dice Vicente, a todita su familia Porque ya conoce todos, los golpes que da la vida Su vicio es tener amigos, y saberlos conservar Pido permiso señores, pa' presentar a un amigo Salvador, de Culiacán, Sinaloa, de esas tierras el nacido Salvador, así es su nombre, López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato, a traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre, por suerte no lo mataron Cuando niño sufrió mucho, a su mamá le decía Nomás que crezca poquito, te van a tener envidia Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte, por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Trae una super bonita, con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán Un día 9 de marzo, en la ciudad de Nogales Andaba en su camioneta, tranquilo Jaime González Cuando de pronto topó, con todos los federales En la calle Buenos Aires, le marcaron la parada Revisan la camioneta, y marihuana encontraban Jaime tenía que entregar, esa misma madrugada Lo llevaron prisionero, por delito federal Quedó pendiente otra boda, porque todo salió mal Ya tenía fija la fecha, y no se pudo casar En la carcel de Nogales, Jaime se encuentra encerrado Por un maldito balcón, los papeles se voltearon Y decía que era su amigo, que amigo tan desgraciado El negocio de las drogas, te deja mucho dinero Pero tarde que temprano, vas a caer prisionero Esto es si corres con suerte, si no vas al agujero Ya pronto saldré de aquí, paloma lleva el recado Avísale a mi familia, que pronto estaré a su lado No sé cómo voy a hacerle, pero no sigo encerrado El menor día de las madres, el día del sol fuerte, su luz Por el año 86, cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable, balearon a José Cruz En Angostura, Durango, estos tiempos sucedieron Con una 45, a José dos tiros dieron Como les veían miedo, ninguna chance le dieron Al mujer fue la causa, como suele suceder Y a algún enemigo rico, poquito peor si es mujer Si Belancio era su amigo, José no lo podía creer Ella fue la mujer, como suele haber Ella fue la mujer, ella fue la mujer, ella fue la mujer A la clínica quirúrgica que hay en el San Capitán Para ver si lo salvaba de esa muerte tan fatal Muy mal herido José, el avión iba volando Y no se le separaban Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida iban volando El nombre del asesino Soy puro Quintero Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron De los estados unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos Cuando ya fue deportado Allá en Durango su estado Sus amigos se hayan visto Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José trusmentado Experto en las agrietas De noche siempre volaba Cargado de hierba y sol A la frontera llegaba José María López Núñez El chico así le apodaba Un día llegó a Mexicali En su avioneta privada Ahí varios federales Al bajar se lo esperaban Y se lo llevaron preso A México y sin escala Estuvo por cinco días En el recluso de Oriente Y luego lo trasladaron A una prisión sinaloense Y adiós gente de Aguaruto Les dijo a los cuatro meses Lo acusaban de secuestro También les queda una muerte Delitos de fabricado Sabían que él era inocente Mil cosas que le achacaban Querían quitarlo de frente Pero se la persinaron Y el chermo volvió a sus flepes Amigo Lidia Guerreras Querido por sus acciones No le importaba el peligro Gozaba haciendo favores Por eso es que el compañero Amigos tenía montones Un hombre calificado Un piloto de gran escala Orgullo de su familia Fanático de las armas A nada le tenía miedo Nació con muchas agallas La vida no es para siempre La muerte a nadie perdona Adiós compadre Adiós compadre Chimo López Que Dios lo tenga en la gloria Te extraña mucho tu pueblo Tus hijos y tu señora También tu madre y tu hermana Tus copas y Sinaloa Fui soldado de Francisco Villar De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal ¡Ay, ay, ay! Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución ¡Ay, ay, ay! Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó ¡Ay, ay, ay, ay! Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó ¡Ay, ay, ay! Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió ¡Ay, ay, ay! Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados que yo fui mayor Les traemos el corrido A todo el público entero ¡Ay, ay, ay, ay! Para contarle la historia Del chacho y el calafiero ¡Ay, qué tragedia tan grande Le pasó a este caballero! Anda a ver chacho bailando En albercas del vergel ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Chacho salió con su novia Y a una calafia subió Nadie más iba allá adentro Más que el chopper y ellos dos ¡Ay, ay, ay, ay! Salió en la calafia roca Y no preguntó dirección ¡Ay, ay, 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 ay! Chacho besando a su novia No vio a dónde los llevó Se los llevó a un basurero Ya llevaban su intención El calafiero le dijo Pon un cuchillo en la mano Me prestarás a tu novia Pa' yo seguirme gozando Ahorita mismo te mato Mejor vete persinando El chacho le contestó Como si no le importara Le dijo aquí está mi novia No más que no me hagas nada Puedes quedarte con ella Yo no te voy a hacer nada Confió mucho el calafiero Que hasta el cuchillo dejó Cuando le estaba besando Chacho el cuchillo agarró Le pegó quince puñetes Y al basurero lo echó La famosa carretera Hoy de sangre se ha manchado Con firma el sangre rojo Y mando el tralentador Solo dos cruces quedaron De negro que las pintaron Música En un rujo automóvil Iban con rumbo a este fin Y uno de los dos pensaba Que ese ya sería su fin Fue pasando más atrás Cuando se iban a morir Música Destino tan traicionero Tú solo destino fuiste De esas dos muertes Sin gustar Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Música Y Mario Beltrán fue muy hombre El maestro Y lo discutó En esa triste ocasión Sacaron un boleto junto A ese viaje sin retorno Que nadie crece por juntos Música Pobrecito Mayer Sánchez Con muy dura su condena Nueve años Se dice fácil Pero esta larga la espera Y no mal vino a salir No mal pa' que se muriera Música Crucero del aeropuerto De ciudad de Mazatlán Fíjense a mano derecha Y vienen de Puyacán La lluvia en Valle de Mario Allí que la van a aceptar Música La banda los despidió Como en vida lo desearon En dos planteones distintos Los hoy fueron sepulgados Descanse en tal Mario Sánchez Y Mario Beltrán lentado Música 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 Voy a cantar un corrido De un hombre que conocí Música Música Su nombre José Rosendo Y le decían el chichín Por donde quiera gritaba Música Música Yo para morir nací Música Música Es nacido en Sinaloa En un ranchito escondido Música Música Se llama la bebelama Donde empezó su camino El contrabando de droga Música Fue quien le marcó el destino Música Música Un día primero de enero Música Música Año nuevo festejaba Música Año nuevo festejaba Música Música El chiche andaba bailando Con su novia que adorada Le llegó la cedera Música Música Cuando menos lo esperaba Música 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 Se agarraron a balazos Toda la gente corrió Música Música Y el chichi con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche Música A su novia se robó Música Música Se fueron a Culiacán Donde tenían el avión Música Se fueron a Culiacán Donde tenían el avión Música Música Alma los iba contenta Porque iba a Quintana Roo Y al encender los motores Música Música El avión explotó Música Los generales planearon Música Pa' que el avión explotara Música Aunque perdieron la vida Música Eso no les importaba Música Lo único que querían Música Música Que la ley siempre triunfara Música 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 Cuantos jilgueros y cien son Te veo pasar Música Música Pero que triste Cantan esas Avesillas Música Van a Chihuahua Llorar sobre Parral Música Donde descansa El general Francisco Villar Música 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 Aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor ninguna. Son las hojas secas que le ofrece el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar. Que vi a duerme bajo el cielo de Chihuahua, solo las aves que goljean sobre parral. Van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue, quien no lo he dado. A su sepulcro su oración fue a murmurar. Amigo fiel, cual buen soldado. Grabo en su tumba, estoy presente general. Música Y que sus trinos se oigan en la serranea. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral. Lloren conmigo por aquel Francisco Villar. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Mis abecillas. Música Yo también quiero recordarle a mi nación. Música Que hay en Parral. Música Descansa Villa. Música En el regazo del lugar que él tanto ama. Música 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 Música